Venustiano Carranza promulga la ley del 6 de enero en materia agraria. Se ha afirmado con cierta insistencia que Carranza nunca fue sensible a los problemas sociales de México. Sin embargo, este político, hombre de hechos, después de proclamar el Plan de Guadalupe, tuvo como primer reto llevar a cabo las medidas planteadas en él y en otros documentos expedidos después del golpe de Estado en contra del presidente Madero. En primer lugar, necesitaba restablecer el orden constitucional en un país que no lograba contener su ya larga y continua efervescencia política, y además de enfrentar a la oposición de las élites traccionarias, tuvo también que enfrentar a otros líderes que al principio eran aliados, Zapata y Villa. Es decir, no podría emprender ninguna reforma de tipo social en tanto no se lograran establecer las condiciones necesarias en el país. Por otra parte, a partir de sus campañas y experiencia política, tuvo que profundizar su conocimiento sobre problemáticas con las que no había tenido contacto. En efecto, para 1915, Venustiano Carranza, encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos y jefe de la revolución, promulgó desde la ciudad de Veracruz la Ley Agraria de 1915, el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica para cumplir con las demandas que habían dado impulso a la lucha revolucionaria. Dicha ley, que daría paso a la expropiación de tierras para su repartición, tuvo como antecedente un documento redactado en el año de 1912 por Luis Cabrera, un legislador maderista que el 3 de diciembre de 1912 había pronunciado un discurso con un espíritu social sumamente progresista para su época, motivo por el cual Carranza le encargó redactar la Ley del 6 de Enero. En dicha ley, se estableció la restitución y dotación de tierras a los pueblos y para tal fin se previó realizar expropiaciones, se anularon las enajenaciones, las concesiones y las ventas de aguas, tierras y montes, así como los apeos y deslindes que hicieron gobiernos anteriores violando las leyes. Asimismo, esta ley contempló la creación de una Comisión Nacional Agraria y comisiones locales en cada estado de la República. Estructura de la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915. Entre los considerandos con que inicia este documento se encuentran los siguientes, que dado que los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que fueron despojadas las poblaciones agrícolas quedaron en poder de unos cuantos especuladores, generando descontento, que dado que algunos despojos de terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos y en los cuales tenían estos la base de subsistencia, fueron realizados ilegalmente por autoridades políticas, que dado que siempre han quedado burlados los derechos de los pueblos y comunidades debido a que se les hacía carecer de personalidad jurídica para defender sus derechos, como resultado inevitable el estado de miseria, abyección y esclavitud se hacía evidente, la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos que han sido despojados como un acto elemental de justicia y como la única forma de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de las clases pobres. Esta ley, junto con otras que llegaron a integrarse en la Constitución de 1917, exigen una lectura distinta, una lectura bajo la luz del lente liberal de México decimonómico y de la transición del liberalismo yus naturalista del liberalismo positivista. Fuente, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fuente, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias.